Dile, está morrido de luna a dormir Que costilla tiene ese animado Hay una piedra abajo, hay un hoyo. Eso no se ve allá, en Nueva York. Eso no se ve allá, en Nueva York, en Nueva York, en Nueva York, en Nueva York. Eso no se ve allá, en Nueva York.